Adelante, vamos con la primera entrevista de la mañana. Ahí está, y vamos a cambiar completamente de tema. Ustedes recordarán casi un millón de litros de soda cáustica que estaban contenidos en una planta que tiene la empresa UPM en su planta del Pueblo Centenario, en Durazno. Terminaron en un arroyo que es afluente del Río Negro. Esto afectó, por supuesto, la flora, la fauna, la calidad del aire, además de causar la muerte a un montón de peces. Después de que se constató este derrame, el Ministerio de Ambiente inició un proceso sancionatorio contra UPM. Bueno, para conocer en qué estaba esta situación, cómo fue que se dio todo esto y algunas cosas más, ya recibimos en nuestra mesa al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, que le damos los buenos días y le agradecemos mucho que esté acá con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes, un placer. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Bueno, comencemos por el principio. ¿Cuándo es que UPM les informa, ustedes le informan al Ministerio que sucedió esta situación? Bueno, en realidad el 16 de agosto, miércoles de la tardecita, recibimos una llamada telefónica de la Gerencia de la Plata UPM2 al Ministerio de Ambiente, informando sobre la situación constatada a partir de, bueno, derrame de sustancias químicas de una pileta que contenía estos hidróxicos de sodio, soda cáustica, es el nombre más común, con agua y que eso se había derramado a partir de una falla del sistema en una cañada, en un arroyo al lado de la planta, el arroyo de sauce que desemboca en el Río Negro. Y bueno, así obviamente al recibir la información, enviamos los equipos técnicos a constatar en el lugar, a intercambio de información con la empresa, pidiéndole más información, después haciendo tomas y haciendo inspecciones in situ en el lugar, tanto en lo que tiene que ver con la infraestructura, esta pileta, digamos, que tuvo esa falla, como en el área afectada, que fue ese arroyo que está al lado de la planta, y bueno, tratando de tomar muestras de lo que es la situación de la fauna, de la flora, de la calidad del agua, desde el lugar donde se produjo el derrame hasta la desembocadura del Río Negro. Y ahí, entre otras cosas, se encontraron que el sensor de alcalinidad estaba mal colocado, estaba en otro lugar. Sí, y no estaba funcionando ese sensor de pH. Porque eso podría, perdón, eso podría haber... Haber denunciado rápidamente la situación. Había una falla así, técnica, que claramente contribuyó a no advertir ese derrame a tiempo, o por lo menos antes de que se... ¿Una falla técnica o una maniobra para que no funcionara? Bueno, es parte de la investigación. Esperemos que sea una falla técnica, que a veces suele suceder. En realidad, si se hubiera sabido esto, en algún momento, si se hubiera modificado el sistema para que no funcionara y no advertido, esto se iba a conocer más tarde o más temprano porque ese derrame iba a generar su impacto como efectivamente lo... ¿Pero el mecanismo para tomar conocimiento de que un sensor está mal colocado es necesariamente un derrame? ¿El Ministerio no tiene capacidad de control? No, el Ministerio controla la planta. En realidad, tiene inspecciones periódicas en la planta. Tiene muchos sensores en el sistema de fusionamiento de la planta. En este sensor en particular, lo que son los depósitos de materiales, allí como no hay emisiones, no hay efluentes, no hay, digamos, emisiones al ambiente, allí no tenemos controles directos, digamos. Es un depósito de productos químicos que teóricamente tendría que funcionar bien. ¿Pero los sensores de quién dependen? ¿Dependen del Ministerio? Esos sensores no están conectados al Ministerio. No están conectados, son de la empresa. Esos sensores internos de la planta. Los sensores nuestros están vinculados a las emisiones al ambiente, a lo que tiene que ver con emisiones líquidas, en el caño de descarga, que ya se contrataron algunas diferencias y hay otros procedimientos sancionatorios, o en emisiones de gases a la atmósfera, en las chimeneas, o en lo que es el tratamiento general de residuos de la planta, pero no en sensores que tienen que ver con, en este caso, el stock de productos químicos de la planta en los depósitos. ¿Y a la luz de esta experiencia se va a revisar algo de eso? ¿Cómo funcionan los mecanismos de alerta antes de que pasen? En realidad, lo que se establece a partir de esto, además del tema sancionatorio, se establece allí una intimación en la empresa a que ajuste, digamos, el sistema de sensores al Plan General Ambiental de Operaciones, que es el que está establecido y autorizado por el Ministerio de Ambiente para el funcionamiento de la empresa. ¿Pero eso qué implica, llevándolo a lo concreto? O sea, ¿los controles que hacen, por ejemplo, de los sensores dentro de la empresa se van a hacer también con esos otros sensores que no estaban dentro de los controles? Y bueno, ahí tenemos que ajustar los mecanismos de contralor del Ministerio de otros sensores que hoy no los controlamos porque era un poco la operativa interna de la empresa. Bien. El orden de los hechos, ¿cómo se da? Porque la empresa en realidad es la que notifica al Ministerio de Ambiente de que eso estaba ocurriendo, pero antes ya había habido denuncias de vecinos que habían notado que habían empezado a morir peces. Peces muertos en el arroyo, sí. También hubo alguna información que llegó por otra vía del Ministerio. Fue más o menos simultánea la comunicación porque esto fue un tema que se produjo, aparentemente fueron dos o tres días este derrame, hasta que se notó tanto por parte de la empresa que comunicó al Ministerio como por parte de un vecino que también hizo la denuncia. ¿Se exterminó la vida del arroyo, como se dice? Se extinguió. ¿Se extinguió? Sí. ¿Es una situación irreversible? No. En realidad el daño es serio, es importante, pero las tomas que se hicieron algunos días después en el arroyo, lo que constataron fue que el nivel de acidez del agua estaba normal. Normal comparado con los arroyos de la zona, digamos. A los pocos días tuvimos unas precipitaciones fuertes, lluvias muy importantes en la zona, que diluyeron rápidamente el producto y la calidad del agua volvió a su estado normal en pocos días. Claramente la vida en el arroyo seguramente se va a recomponer, la naturaleza tiene una capacidad de recuperación muy importante, pero claramente ahí hubo un impacto y una afectación muy importante, aunque fue puntual en el tiempo, y eso ayuda, digamos, a que se recupere la vida. ¿Y la empresa no debería de asumir la responsabilidad de esta extinción que está hablando usted? Sí, por supuesto. ¿Y colaborar de alguna manera a que eso se regenere? Sí, está en el expediente. En el expediente hay cuatro, digamos, hay cuatro sugerencias de resolución para el Ministerio de Ambiente. La sanción de mil unidades ajustables, que sea... 40 mil dólares. 40 mil dólares. Entonces, el ajuste del plan general de operaciones que hablábamos, que es el tema todo este de sensores y funcionamiento de controles, las obras que tiene que hacer para restaurar esa pileta, ese depósito de productos químicos, y el trabajo de recuperación de la biodiversidad en esa cañada afectada en la resolución. Eso lo tiene que hacer, porque eso le va a significar un costo que calculo que es aparte de los ínfimos, 40 mil dólares. Por supuesto, sí, sí, tiene que ver con costos que tiene que subir la empresa, no solamente tratar de recuperar, sino hacer el seguimiento de la recuperación con monitoreos de agua, con información sobre la biodiversidad, cómo se regenera y cómo se recupera. ¿Y tiene un margen de tiempo para presentar un plan en este sentido de qué es lo que va a hacer UPM para recuperar? Bueno, no está establecido, no tengo por lo mismo acá el tiempo exacto, pero claramente hay un proceso en el que va a tener que estar comprometida a recuperarlo y a mantenerlo. ¿Y eso el Ministerio lo va a controlar? Lo va a controlar, por supuesto. Esto nos pone sobre la mesa de vuelta, el tema de los delitos ambientales. Nos pone, yo creo que sí, nos pone sobre la mesa. También nos pone sobre la mesa, que es un tema que a veces en las redes sociales se imaginarán que recibimos todos los días mensajes y cuestionamientos, que los sistemas de controles funcionan. En realidad la empresa, esta empresa, desde que va funcionando, está la cuarta sanción que se le establece, se le pone por el Ministerio de Ambiente. Ya se le han colocado 11 sanciones en la parte de construcción, en la etapa de construcción. El Ministerio de Ambiente, el año pasado solamente establecimos 165 multas a diferentes empresas del país. Este año ya vamos en más de 130 en lo que va el año. Seguramente superemos. Es un sistema de controles, sobre todo en las actividades industriales, que funciona y funciona muy bien. Lo que pasa es que no tengo claro todos los casos anteriores, pero en este caso es discutible la afirmación de si el sistema de control funciona, porque la multa, digamos, se puede discutir si es mucho o poco, pero para el tamaño de la empresa es poca. Y en realidad esto surge. Hay denuncias de los vecinos y después es la empresa la que notifica, pero también ya empezaba a haber ruido entre quienes se habían visto afectados, con lo cual alguien se iba a enterar justamente de los controles, que eran los sensores y el control de los sensores. Igual la información sobre el tema fue en horas, ¿no? Fueron horas en las que nos enteramos de que se produjo el derrame. Pero el sistema de control formal allí no funcionó. No. Funcionó el vecino y funcionó la empresa que de buena voluntad avisa algo. Es que es un depósito de productos, no es el fluente. Cuando el fluente, por ejemplo, de descarga del río Negro, tuvo alguna diferencia en temperatura o en sustancias, que es el caño de descarga, ¿no? Después que el agua entra a la empresa, hace todo el proceso industrial y sale, cuando se constataron diferencias fue en forma inmediata, por eso va satelitalmente al ministerio, y en las tres ocasiones que hubo diferencias, el ministerio actuó de forma inmediata. Y en este caso fue un depósito, no estaba dentro del sistema de control de monitoreo virtual, por así decirlo, pero claramente también fueron horas en las que se pudo actuar e intervenir. Ahora, cuando se discutió todas estas mega plantas, uno de los argumentos a favor era que son empresas que trabajan con tecnología muy moderna, a conciencia, que cuidan mucho el medio ambiente. Usted hablaba de la sucesión que ha tenido de sanciones, porque también se dijo, ahora es la primera en la planta, pero ha habido anteriores por eso, y en los viveros también. ¿Qué nos dice? No parece ser una empresa que cuide tanto el medio ambiente. No, hay diferencias. Hay diferencias a veces en los procesos productivos. A ver, la primera situación que se dio con la empresa fue cuando se empezó a descargar agua en el Río Negro, y hubo diferencia en la temperatura que estaba autorizada a descargar, y la que efectivamente se descargaba. Y el mismo día que hubo esa diferencia, se apercibió la empresa en esa situación, e inmediatamente la empresa corrigió el proceso. Son procesos industriales que son muy complejos, donde participan muchos seres humanos también en la operativa, y claramente, bueno, a veces hay errores, hay fallas, hay errores de cálculo, pero claramente ha habido, lo que quiero decir es que en todas las actividades humanas hay impactos, cuando se autorizan este tipo de emprendimientos, hay una cantidad de protocolos, hay una cantidad de requisitos y condiciones, que bueno, cuando a veces se apartan por diferentes razones, el Ministerio está controlando y está estableciendo la corrección. La gente de Guichón nos está mirando, ellos han sido los que han planteado la contaminación del Arroyo Santana por el vivero de UPM, dicen que no se está controlando adecuadamente y que se sigue contaminando. Yo estuve en el Guichón el sábado pasado, estuve reunido con los vecinos de la ONG, tenemos controles permanentes, ahora tenemos un sistema en que la empresa no vierte más efluentes al Arroyo Santana, o sea que hay controles periódicos sobre la calidad de agua que se hacen por parte del Ministerio y bueno, yo estuve en contacto con los funcionarios también del Ministerio que están en Paisandú para que esos controles se nos informaran periódicamente, pero por ahora no ha habido ninguna. ¿Pero le dijeron a usted lo mismo que me dicen a mí ahora acá, que no se está controlando adecuadamente? Lo que tiene que ver con los efluentes, ya no tiene más efluentes la empresa, el vivero al Arroyo, o sea que ahí no tenemos por qué controlar una cosa que no sucede. Si hubiera alguna situación y hubiera alguna denuncia concreta, el Ministerio actúa de inmediato, como lo ha hecho hasta ahora. ¿Y hay capacidad para rever la multa económica que se le cobra a UPM? Porque estamos hablando de que el impacto fue gravísimo, usted recién mencionaba que se había extinguido la vida en los ríos, o sea, de una escala muy significativa y se le cobra 40.000 dólares a una empresa, un grupo que por año factura cerca de 2.000 millones de dólares. Sí, dos cosas ahí. En realidad las multas están establecidas por ley, la ley de urgente consideración aumentó el monto de las multas. Nosotros tenemos un margen para poner multas mayores a ese monto, pero también son progresivas, y según el daño, según la continuidad del daño, según el impacto que tiene a terceros, hay una cantidad de parámetros, que esta es la sugerencia que hacen los técnicos del Ministerio de Ambiente de acuerdo al daño contratado. Las multas se colocan en relación al daño, no en relación al bolsillo de la empresa. Yo pongo el ejemplo de que definitiva de una multa de tránsito es lo mismo para un fitito que para un Mercedes B. En ambos casos, en el ejemplo de la multa de tránsito y en la multa ambiental, parece un tema a discutir, ¿no? No, claro, pero va en función al daño, no en función al... A la capacidad de aporte... Pero ahí voy a lo de Leonardo, que también es un tema que se discute a nivel mundial, que hay empresas que dicen, bueno, dentro de su estructura de costo incluyen las multas, entonces, bueno, es un gasto más, es un costo más de la empresa. Es parte del presupuesto. Es parte del presupuesto. O sea, ahí, la legislación ambiental penal es la que ha avanzado en muchos países, en Europa ya desde el siglo pasado, y bueno, es un poco también la necesidad que tenemos de avanzar acá en Uruguay. Porque cuál es el cometido de una multa económica, en definitiva, ¿no? Sí, es la sanción. Tiene que ser significativo, no solamente, ¿no? Sí, es la sanción por el daño. Porque si no significa nada para quien la paga, es una variable que hay que ver. Exacto. Aquí en este caso está la sanción económica, está las tareas de recuperación, además de las obras de la planta en sí, las tareas de la recuperación o la reconstrucción de la biodiversidad allí en aquella zona. Y después, claramente, está el tema del capítulo penal que está en discusión en diputados, esperemos que avance en este año. ¿Y él tuvo aprobación en el Senado? Exacto. Tuvo aprobación en el Senado, fue una interesante discusión, yo participé varias veces porque aparte había sido autor de uno de los proyectos en el periodo pasado y creo que es un tema que es necesario y es importante que avancemos en eso en la sociedad uruguaya, no solamente porque genera una medida de persuasión importante para estos eventos, o sea, hay una responsabilidad penal, sino porque además yo siempre digo que también ganamos en cuanto a la sociedad uruguaya en tener en esto otros actores en la persecución de la protección del ambiente como son la policía, los fiscales y los jueces, que ya lo vamos a sumar a la tarea que va a hacer en el Ministerio de Ambiente a otros actores del Estado uruguayo que van también a trabajar en el cuidado de los guías ambientales. Pero un episodio como este encuadra dentro de algunos de los artículos del proyecto de ley. No me quiero adelantar, pero claramente por lo menos se habría abierto una investigación al respecto a ver si no hay responsabilidades penales. Va a ser interesante conocer, me quedé pensando en lo que decía al principio, el plan para revivir el río que es presente. Que no quede la nada, ¿no? Es un arroyo, es el arroyo del Sauce que desemboca allí en el Río Negro, que desemboca en realidad una laguna y después está el río. Eso también ayudó a amortiguar el impacto. Contratamos afectación en todo el río, en la laguna, perdón, en el arroyo, en la laguna, no contratamos impactos en el Río Negro. Esos técnicos también estuvieron evaluando la afectación y no habría impactos en el Río Negro. ¿La laguna también quedó sin vida? La laguna quedó afectada, no sé si sin vida, pero quedó afectada. Es una laguna muy grande, hablamos de mil metros cúbicos de derrame, que es soda con agua. Y en la laguna hay 500.000 metros cúbicos, o sea que 500 veces más de agua en esa laguna. ¿No debería el Ministerio darle el plan a la empresa y decirle que ustedes tienen que hacer todo esto? Sí, claro. Bueno, eso va a ser parte de la resolución final donde va a establecer las condiciones. Ahora, es una empresa que no está en su metier el criar pececitos. Contratará. Deberá contratar. Deberá contratar biólogos o alguna... Generar una reserva, algo tendrá que hacer. Pero no entiendo, ¿es la empresa la que tiene que generar la idea, el plan y llevarla a cabo? No, el Ministerio lo que establece son las condiciones y seguramente le va a establecer, lo que sugieren los técnicos hoy, establecer un plan de recuperación con algunas condiciones que le va a poner el Ministerio. La empresa lo va a tener que armar el plan y lo va a tener que presentar para que también lo aprobemos. En cuanto a los controles, ¿qué margen tiene el Ministerio de poder controlar? ¿Cuántos funcionarios tiene para controlar? Nosotros tenemos ahora más de 400 funcionarios, 420, 50 funcionarios, de los cuales el 80% son técnicos, básicamente, que están en diferentes áreas, no solamente la parte de control, tenemos la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, que es la que controla este tipo de actividades, tenemos la Inagua, la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Biodiversidad, que están en diferentes áreas, pero que en algunos temas se cruzan, y claramente, bueno, acá si hay una afectación en el agua de Río Negro, la Inagua también interviene o interviene biodiversidad, porque en definitiva es lo que se afecta. ¿Es suficiente? Sí, pensamos un poco más, y más cuando el Uruguay está hablando de nuevos proyectos, este tipo de inversiones que han generado, digamos, mayores requerimientos de parte técnica del Ministerio, se requieren reforzar los equipos técnicos y mantenerlos, que es importante, porque hay técnicos acá que tienen muchos años de experiencia, mucha formación en la materia, y que a veces los sueldos del Estado comparado con el sueldo de los privados, generan cierta seducción para los técnicos capacitados que la actividad privada los seduce. Estaba mirando el Twitter de Raúl Viñas, ambientalista, uno de los hombres sensibles en relación a este tema y activistas, en este caso, del Movimiento Uruguay Sustentable, él hablaba de, o uno de los cuestionamientos que hacía, además del monto de la multa, era que la DINASEA, la Dirección Nacional de Calidad del Agua y del Ambiente, haya demorado cinco días en concurrir a inspeccionar el lugar y además que no se haya paralizado la planta mientras transcurría esto. ¿Qué dices? Bueno, en realidad el depósito este no tiene que ver con el funcionamiento de la planta en general, o sea, en realidad no es parte de la cadena de producción, digamos, de UPM, por lo tanto, paralizar la planta no hubiera servido de nada a los efectos de resolver el problema de este depósito de químicos. Pero bueno, es la opinión de Raúl que aprecio mucho y que valoro mucho también siempre su actividad como activista en los temas ambientales. Creo que los técnicos del Ministerio de Ambiente hubo un intercambio de información, hubo un chequeo de cuestionamientos y bueno, cuando se estimó se hizo la presencia física en el lugar y se hizo todas las contrataciones que había que hacer, pero igual teníamos elementos para ir monitoreando y recabando la información que la empresa nos proporcionaba. Ahora, ¿la empresa no debería tener algún tipo de sistema que le advierta cuando un sensor no funciona? Bueno, claramente, si hay una falla... Si no es muy fácil decir, dejó de funcionar... No, pero por eso va a tener una responsabilidad la empresa, claramente debería tenerlo y me parece que es una preocupación por supuesto que de la sociedad, del ministerio y de la propia empresa que estas cuestiones no ocurran más, por lo tanto, el sistema va a tener que tener su ajuste para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Claro, porque se presta a suspicacia, ¿no? Por lo menos el creerle a la empresa que no sabía que eso estaba pasando. De todas maneras, la empresa con el derrame no se benefició nada, o sea, no fue un tema de que le sobraba esto y lo tiró para la cañada de forma tal de deshacerse de este problema. En realidad, no se benefició nada y se ve afectada también por esta situación. O sea, que yo creo que... El costo mayor del ruido que genera esto que la multa en sí misma. Claro, yo pienso creer que fue un error, algo que se les pasó y que realmente entre todos tenemos que ver cómo estas cosas no vuelven a suceder. Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.